¿Tenemos alguna pregunta? ¿Pasamos a ella? Dale No, ya se le va a ir el cuarto de hora Sinceramente no me gusta que inflen tanto Y sobrevaloren a alguien que no lo merece Además de que como persona Lo que ha demostrado en las entrevistas Me parece una más del montón Que bueno, tocaba por la varita mágica Y ahora se cree que cualquier estupidez que hace Es divertida, simpática Me parece una expresión tan imbécil Cuando se refieren a ella Sigo Negro del Medio nos dice Hola amigos cinefilos Vieron el último capítulo de Walking Dead ¿Y qué opinan si lo vieron? Para no dar spoilers Ahí está todo tuyo No vi nada de la temporada Este, seis Este, no sé cuántos capítulos tiene Pero hasta que no termine No la pienso mirar A mí me gusta Miraba toda de corrida Yo todo miro un día Al otro día ya miro el segundo Al otro día me lleno el tercero Y si algún fin de semana Me agarra aburrida Me miro seis capítulos a lo loco Así que este No sé nada Me acabo de enterar que Jeffrey Dean Morgan es Negan Y me cayó con un pal de agua fría Porque Negan es un personaje Odioso en el cómic Odioso Al punto de que no lo puedo ni leer Me da asco Así que este No me spoileen Como lo hicieron con Game of Thrones Porque yo trataba de ir Con el libro y la serie Mano a mano Me spoilearon el final La temporada Me recalenté Así que por favor No lo hagan ahora Porque les digo Todo el cómic Ok Negro Almedo nos pregunta Deadpool al final No es una buena película De superhéroes Sino más bien Una comedia Al estilo Hombres de negro Y no creen Que con la escena Que le dan Con la Cinturonga Ah Con el ¿Cómo se llama esto? El strap on Se fueron un poco Al horaco ¿Qué es eso? Cuando están celebrando El Día de la Mujer Ah Pero No es parte ¿Por qué no? Sí Bueno Yo no festejaría El Día de la Mujer allí Ni ningún otro día Pero este Cada uno Es como el dicho Cada uno hace Lo que quiere Bueno Yo Les cuento que Este Ahora Pueden que esto es importante Perdón Sí A mí la verdad Que bueno Por fin pude ver la película La verdad que me encantó Todo lo que tiene que ver Con el humor Y la traslación Del cómic A la película Realmente es espectacular O hasta mejor Que en la película Pues tengo que decir También al cómic El personaje No me gustaba demasiado Pero creo que lo que han hecho acá Y gracias a la actuación De Ryan Reynolds Increíblemente Terminó siendo muy Pero muy bueno Eh Tiene cosas Que capaz Que Que las tiene ahí Para poder convertirla En lo que estaban Anseando todos Que era la película R De superhéroes O sea La película para mayores De 18 años Y algunos de esos elementos Están puestos casi que En forma Adrede No voy a decir que gratuita Porque a mí Eso capaz que lo podré Considerar gratuito Pero me hizo reír mucho O sea Que me gustó Poner ese detalle Pero algunos otros Capaz que están puestos ahí Simplemente Para poder aprovechar Esta calificación Y sacarle el mejor jugo Que pueda Como sea Me parece que es una Gran película Que lamentablemente No pude ver en el cine Pero este Eh Estoy esperando la segunda parte Sobre todo ahora Que van a poner cable Y Y ojalá que Una cosa que me pareció Forzada eso sí Es el hecho de tratar De conectar este personaje Al resto del mundo De los X-Men Eh Que hasta Estuve pensando Que Puedo haber sido Una Decisión que tomaron Al final Después de que De que habían Hecho parte de la película Y les habían salido Tan bien Porque No dudaría Que por ejemplo Este Hubieran tomado La decisión De conectar Los dos universos Después de ver Buenos resultados Pero ahora que ya está Hecho eso Me encantaría ver Una Force X O O alguna otra Combinación De los X-Men En donde tengan A Deadpool Porque creo que es Completamente relacionable Con el otro personaje Así que vamos a ver Que es lo que pasa En el futuro Pero realmente Me encantó Eh Bueno Esta creo que no la No es para vos Pero ¿Qué opinan del trailer De la nueva de Star Wars Rogue One? ¿Creen que vale la pena Estos spin-off? Yo creo que No hay más historia Que contar Esto de Disney Arruina Estos de Disney Arruinan Todo lo que toca ¿Viste el trailer? No, no No Pues yo lo vi Recién estaban Me estaban comentando Este El link Que había puesto En mi Mi perfil De Facebook Y yo ahí decía Que Para mí esto De las precuelas Hasta ahora Siempre ha sido Una mala experiencia A mí el episodio 3 Me gustó bastante Pero Eva También Digo Me gustó bastante Porque es la menos mala Pero no es que la La haga buena Y esto termina estando Antes del episodio 4 Van a ser el episodio 3 y medio Y todo lo que tiene que ver Con precuelas En Star Wars Ha sido malo Como digo esto Me parece que acá Lo están haciendo De una forma paralela Más como un spin-off Y si bien Hasta ahora Las precuelas Han sido como tumores Porque No sabes Si es maligno o no O sea No sabes si es cáncer o no Pero una vez que te dicen Que tenés un tumor Pasás el más rato Y yo en este momento Estoy pasando el más rato Pero capaz que termina Siendo un spin-off Al estilo de lo que fue La película de los Seaworks Que También La vi hace más de 20 años Y no sé Qué es lo que opinaría De esa el día de hoy Justo hace poco Terminé viendo La El especial de Navidad Que habían hecho Star Wars Y me parecía espantoso Pero capaz que me pasa La misma Viendo los Seaworks Pero por lo que se ve acá Creo que es prometedor Y sobre todo Se está basando En personajes Que ya conocíamos Pero poniendo La mayoría Completamente nuevos Aún si se está rumorando Que quizá en esta Podamos ver Una versión Joven De Han Solo Que terminará teniendo Su propia película Pero por lo poco Que vimos acá Que es un teaser trailer Me parece bastante prometedor Ojalá que Que termine Respondiendo A la hora De ver la película Esta graciosa Antes cuando decían Alfabeta Pensaba que era Un club de cinéstilos Explica lo que es El Alfabeta O a qué nos referimos Nosotros con Alfabeta El Alfabeta Es el cine Que siempre pasa Películas Que no son De esas Comerciales Que uno acostumbra Siempre Por ejemplo ¿Querés ver una película Italiana? La dan en Alfabeta ¿Querés una francesa? Una española Una rusa? ¿O una japonesa? Esas películas Que vos decís Pa, nunca la voy a ver En las salas Super comerciales Donde voy a ver Todo Hollywood Bueno, va a ser Alfabeta Siempre, siempre Sin error Una película Por lo menos tiene Ahora tiene Si digo Gole Que es italiana La ley del mercado Que es la francesa Y no me acuerdo Si debe tener alguna otra Pero siempre Algo tiene Sí, no Yo lo defino De otra manera Porque para mí El hecho De que este cine Tenga estas películas Está dado Por el público Al que va Que yo asumo Que es gente grande Digo No asumo Porque he ido Al Alfabeta Y he visto La gente Que entra A esta sala Pero son Básicamente Gente grande Que tiene que salir Todas las semanas Porque quiere salir Digo, ya está Con nietos Con la esposa Hace años Y quiere ver Una película Y una salida Bastante barata Y capaz que no Como barata Pero para salir Es el cine Y van a ver Este tipo De películas Así que Se creó Este nicho En donde mucha gente Todas las semanas Tiene una nueva película Para ver Algo de este estilo Y conformar Este tipo de público En donde Por lo general Estas películas Duran una o dos Semanas A no ser Que sean Éxitos Digo Aquella de la boda Francesa Estuvo como Como seis meses Creo que la de Ocho pellizos Catalanes Todavía está Digo Hay casos En donde la gente No solamente va a ver Estas nuevas producciones Sino que repite muchas veces Pues yo no creo Que cuando este tipo De películas Sigan cartel Sea porque Tengo un pelo Sea porque Porque tiene mucha gente Nueva Que la está haciendo ver Sino que la misma gente La va a ver dos o tres veces Este Pero cuando nos referimos A alfabeta Es ese tipo de película Y para mí Ese tipo de público Así que Por lo general Nunca termina siendo Una película muy taquillera O que se estrene En todos lados Se comentaba que Will Smith Aceptó el papel De escuadrón Suicida Porque estaba Con Margot Robbie Así se la podía Seguir moviendo Que envidia Negro Hijo de su madre Bueno Romino se lo fue Así que Les cuento yo Es decir Yo también sentía El mismo rumor Es más Habían salido fotos De De él Este En una fiesta Después de que había Este Filmado Focus También con Margot Robbie Y La foto que yo vi Estaban bastante alzadas Asumo que Lo que no vimos Fue mucho mayor Y hasta donde entiendo Y esto Es parte De 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 los chismes Que por lo general Donde no hablo Pero hasta donde entiendo Will Smith Tiene una relación abierta Con la mujer Así que Aparentemente Cada uno pudo hacer Lo que quiera Y sobre todo Él Está libre Para hacer cualquier cosa Y hasta muchas veces Este He sentido comentarios En donde él dice Que pase lo que pase Nunca se va a divorciar Que es como un pacto Que ha hecho con la esposa Que es lo que Me ratifica la idea De que básicamente Hace lo que quiera Así que No creo que estén equivocados Más que Hijo de su madre Bien por él Ojalá no tocara a nosotros También nos comentan Que Tosk Es un bodrio El hombre es morsa Prefiero El cienpies humano Yo el cienpies humano Prefiero La primera No man De la dos Está bastante mal Y la tercera Es solamente En el caso De Por la curiosidad Que te puede llegar A ver De la película Para terminar la trilogía Acá nos dicen En Escuadrón Suicida Yo sigo pensando Que Scott Eastwood Va a ser Nightwish Acá me agarraron Porque sinceramente No sé Cuál es el papel Que va a ser Scott Eastwood Lo que sí me parece Que este tipo Es un calco del padre Ustedes tienen que ver Él es el hijo De Clint Eastwood Para los que no saben Y realmente es increíble El parecillo Que tiene con él Está Creo que no No va a ser Ningún personaje específico Me parece Que va a ser Un soldado No más Digo No al estilo De ¿Cómo que se llama? Que justo acá tengo El póster de Robocop Y nada No llego a leer Estoy corto de vista Pero El 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 protagonista De Robocop Va a terminar Haciendo De este No sé cuánto Junior Que sí es un personaje Creo que el personaje De Scott Eastwood No No tiene nombre Pero me puedo estar equivocando Eh Zootopia va con 99% Y Kung Fu Panda Le lleva Le lleva por lo menos Dos escalones arriba Eh Sí Bienvenida Ay disculpa Tenía el médico Lo aportaba Eh ¿Podés seguir o cortamos? Sí, sí, sí No, no Esto igual se edita Estaba esperando el médico certificador Porque no sé si te conté Que estaba con unos temas Ahí del trabajo Ah, está, está Estaba el papo Listo Este Acá nos dicen Zootopia va con 99% No, puedo creer Y Batman 43 O 30 tenía ahora Sí, no Tenía 30 y pico Tenía 20 y pico Creo que están 26 29 No Son de esas cosas Que no se entienden Yo creo que es dar palo Por querer dar palo Y por querer alabar Alguna animación No sé ¿Es Disney y Pixar ¿Es Pixar solo? La verdad que no tengo idea Disney y solo Disney y solo no La verdad que Muy linda animación Preciosa 98% Batman 29 No, no Preciosa animación Eso no lo voy a negar Pero la película El mensaje El tema Me pareció demasiado complejo Para la gente que está dirigida La verdad que no es de lo mejor que he visto Así que este No, no entiendo el puntaje No sé qué le ven Sí, no A mí me agradó Pero sinceramente Estoy Digo Estoy tan sorprendido Con este 98% Como estoy aún más sorprendido Con el libro de la selva Que ahora viendo esto Todavía tiene 100% de aprobación En Ronald Tomeros Se estrena la semana que viene En Estados Unidos Así que Lamentablemente también Por esto de la De la censura Todavía no vi Kung Fu Panda Pero hasta donde entiendo Está muy buena Así que Creo que sí Si Zootopia tiene 98 De hecho Aparentemente Kung Fu Panda Por lo menos merecería Un 99% ¿Cuánto tiene Kung Fu Panda? 80% A ver No lo miré No lo busqué Está recogiendo La página No está en la primera página Por lo menos Aquí estoy No, pero estaba bien Estaba bien Estaba bien calificada Porque aparte Esa sinceramente Fue buena película Pero hay otras Que yo no entiendo Y bueno Que tal Que estoy esperando A ver Hardcore 53 Hardcore Este ya la vio Néstor ¿Cuál es? Esa que está grabada En primera persona Como juego a video ¿Ah sí? Con Shart of Pop Sí, sí Tigo Todo lo que se ve Está bastante buena Acá parece Que no estuviera en Carpel Kung Fu Panda En Estados Unidos Ah no Open in this weekend Perdón Open in this weekend No, no, no Estoy mal 86 86 Está Ok Bueno Entonces Está peor que Zootopia Yo quiero verla Y espero que Que esté mejor Tiene 89 Y yo veo que anda ahí Actuando entre ese puntaje Y ya vi el trailer Porque está Que lo tuve que ver Así que no No, no No sé Che De Jean Goy Tiene 100 Pero dice que se estrena El 15 ¿Qué es esto? De expectativa Sí, sí De expectativa No, no, no Esto es el caso contrario A lo que pasó Con Batman vs Superman O sea Como saben que tienen Un buen producto Se lo muestran A toda la crítica En forma adelantada Y levantan el embargo Creo que con Batman vs Superman Se olían Que las críticas No eran tan buenas Y el embargo Duró Hasta que lo pudieron Mantener Pero no Ese 100% Ya No sé si hay consenso A ver Vamos a ver si hay consenso Porque capaz Que es poca gente Dependiendo de la gente Que la haya visto Hay consenso o no Todavía no hay consenso Y el promedio Es 7.5 Hay 19 reviews Pero no Son son reviews En serio Así que Por lo menos Lo que la vieron A todos les ha gustado Volvamos acá John Do Dijo que lloró Viendo Batman vs Superman ¿De qué fumó Antes de entrar al cine? Igual que queremos John Son buen pibe No sé No sé qué le pasó Yo me tuve que ir Justo cuando estábamos Haciendo la crítica No Digo A mí Me encantó No llegué al punto De llorar Pero sinceramente Yo me emocioné Como les contaba la crítica En un momento Me puse así Porque no podía creer Lo que estaba viendo Un crítico Que venía atrás Me hizo bajar los brazos Y de pasar así Pasé a ponerme así Deslantando el cuerpo Porque algo tenía que hacer Para poder Digerir Yo creí que le ibas a dar Creí que le ibas a dar un 10 Porque habías dicho Que era un 10 Y de repente Vi un 8 por ahí Y dije No ¿Qué pasó? Bueno Pero Mirá Las dos películas Que recomendamos hoy De ahora y para siempre Y un muestro a mil cabezas Las dos las recomiendo Y las dos son 8 Para mí un 8 es un buen No, no, no Porque a mí me parecía Que cuando estaban haciendo La crítica Que yo me tuve que ir Me parecía que iban Los tres direchitos A decir que eran No, salvo Salvo No, no Cristian sí le dio un 10 Sí, pero estaba segurísima Que le iban a dar un 10 Todos copados Que hay La mejor película del mundo Y yo tipo Bueno, menos mal que me tengo que ir Yo cuento el mío Porque no me acuerdo Creo que también Porque estaban enloquecidos Los tres Los tres ¿Vos cuándo le diste? ¿Y vos cuándo saliste de la sala? No, no Es que a mí me encantó ¿Vos cuánto le diste? 8 8 Bueno, tú estamos igual Pero no A mí la verdad Que no Me emocionó Tiene sus efectos Obviamente Y dio mediante Capaz que hacíamos un comentario Sin límite de tiempo Con pochoclo Con spoilers Pero para eso Tenemos que esperar Que salga De cartel Así que Si quieren saber Más detalles De por qué Le dio un 8 Y no un 10 Ahí se van a poder enterar Cada quien Tiene sus debilidades Romila Las tortugas ninja A Lucy Y el de Arnaldo Añaga Mañiga Es la dama de negro 2 ¿A vos te gustaron Las tortugas ninja? Sí, me gustaron Sí Me gustaron Me gustaron pila La verdad que me divertí Salgo a April O'Neill Que me megan Megan Fox Me parece un asco Pero sí Me divirtieron Me pareció súper entretenida Y estoy esperando las dos Sí Yo creo que le di un puntito Además por esa toma Que hace En donde ella está En la camioneta Y con medio cuerpo afuera La verdad que eso Me encantó Ojalá que se repita Ahora la secuela Y acá sigue la conversación De la dama de negro La dama de negro 2 Yo la vi Un 1 Tiene un final De porquería La 1 me gustó A mí no me gustó ninguna La 2 Creo que comenté La 1 hace poco ¿No? La 2 comentaste hace poco La 2 Y creo que le diste un 2 Ya Sí Por acá Debo tener En Facebook Acá ¿A cuánto le di? Porque ni me acuerdo Sí, un 2 Así que no me gustó nada Ni me acuerdo de la película Es un comentario Que escribió ese mil años Recién publicó Me acuerdo poco Pero no me gustó para nada Creo que era de un niño Un lugar que tenía barro Creo que estaba enterrado Por ahí No sé La verdad que No me gustó nada De la película La 1 sí Me pareció bastante divertida Me gustó Harry Potter Sí, a vos te gustó Harry Potter Acá sigue La conversación Tiene un buen final Feliz pero triste Deberían ser todos La 2 tiene un mejor final Que la 1 Yo diría que no Sigue la conversación De La Dama de Negro 2 Esperen Después voy a ver Que ya vi la 1 Solo digo que todos la odian No pasa del 30% Ni por crítico Ni por público Creo que están hablando De La Dama De Negro 2 Esperen que seguimos viendo Entre los mensajes Nos fuimos al carajo Hablando Estamos con el libro De la selva No sé por qué Ya terminamos Ya terminamos Sí, no Pero acá están Estoy viendo Mensajes que quedaron Bueno, si quieren ver Una película de terror A ver si les cae bien A mí me gustó Una que se llama Stay Alive Y es como que Es un videojuego Que se confunde un poco Con la realidad No sé Es con Aquel que hacía de Malcolm Frankie Muniz Y creo que estaba Adam Goldberg La verdad Me entretuvo Quiero que alguien la vea Y el programa siguiente Que me comenten Porque me acuerdo Cuando la vi Me había encantado Creo que es del 2005 No, acá te No tengo ni idea ¿Qué es de la vida De los directores John McTiernan Y Paul Berohen Hacían buenas películas La verdad que sí Vamos a ver Paul Berohen No sé si hacía buenas películas Hacía películas Con un Muy buen mensaje social Tipo parodiando Las cosas que Que decían Por eso John McTiernan Vamos a ver En IMDb Porque sí La verdad que están Perdidos Ay, me sale Oh, hipergógeno Como se diga el apellido La gente aparece En los últimos 30 minutos Programa Para descargarse Con todo No, miren Sí La última que hizo Paul Este Stick Black Book Esa la vi Black Book Pero del 2006 Esa creo que la hizo En este ¿Dónde es él? Creo que es Alemania O algo así No, Holanda O algo por el estilo Bien ¿Sabés algo de esa película? No, no Ahí estoy ¿Cuál? Black Book Se llama Es de la Segunda Guerra Mundial Ay, no No me suena Esta es el 2006 Yo me acuerdo Que la alquilé En el Blockbuster En Estados Unidos Y no sabía Que era de él Pero agarré la caja Porque en la tapa El póster La mina parece Que es este Eh Cristina Aguilera Cristina Aguilera No, pero no es Es una actriz holandesa O no sé qué Pero realmente Se parece Me acuerdo que había Agarrado Es la de Game of Thrones Ah, mirá Yo no veo eso La durada Bueno Como sea Ahora tiene Tiene una que se llama Elle Elle Que Uf Me parece que no voy a verla Y John McKiernan Este Sí Lo último que hizo Fue en el 2003 Con Basic Que no fue tan bueno Ro Largo Tampoco me gustó Eh Creo que no la vi O vi la original No me acuerdo si la vi Eh Lo último bueno que hizo Fue la tercera De De Duro de Matar Pero tiene muy buenas películas En su haber Este Así que Si Es un Son directores que Sigue vivo Vamos a ver si sigue vivo Sí Está vivo Nación 51 Así que simplemente Ya Hizo tanta plata Que se pudo retirar Eh Pa pam pa pam Street Fighter O la leyenda De Chun Li Era con Christine Creun Lana Lang En Smallville Y Romina Tiene razón Es horrible Bueno Bien Tengo razón Tengo que verla O no verla Por lo menos Mirá el trailer No sabía que existe Este Yo si me acordaba De que De Lana de Smallville Y creo que alguna vez Intenté verlo Y Y no acabé No sé como que Está hablando de verla nomás Eh Pa pam pa pam La chinita de Smallville Que buena que está Y la que hacía de Louis Lane Estaba mejor Sí Yo me acuerdo que Que No me gustó Smallville ¿Ah? Que nunca me gustó la serie Yo vi la serie Creo que los tres primeros capítulos Y también No me gustó Pero En lo que es En CW Que es la La cadena Fue una de las más exitosas Creo que hasta el día de hoy La están pasando En tres canales Al mismo tiempo Este Nunca me dio por verla Pero Pero si La chinita Que no sé como se llama La primera La verdad que estaba buena No ha trabajado En prácticamente más nada Este Y Y la otra La que hace de Louis Lane Creo No Voy a sacar la duda A ver si No voy a hablar De más ¿Sabes quién hace de Louis Lane? ¿Es una media rubia? Sí No sé La reubico La vi el otro día En Canal 5 Creo ¿Quién es? Que si Hay con razón Esta Louis Lane Es rubia Louis Lane Sí Esta Erika Doranz ¿Sabés qué le pasó A esa tipa Que Que le acabó la carrera? ¿Qué? Fue a Howard Stern Y en Howard Stern Empezó a comentar De que hacía En la calle Este Fiestas En donde todo el mundo Se desvolaba O sea No eran orgías Porque la gente No iba a la fiesta A hacer este A tener sexo Simplemente Sino que para poder Entrar a las fiestas Que ella armaba En la calle Con el esposo Tenías que ir de nudo Y ella siempre Andaba de nudo En todos lados Y cuando Con toda esa Esa anexota Completamente En forma inocente Dentro de Howard Stern Y después Las reacciones que tuvo Fueron tan malas Que creo que le terminó Acabando la carrera Y ella salió llorando Después del estudio De Howard Stern Así que La vida está buena No sé si tan buena Pero este Dato curioso A la tipa Se le terminó Acabando de la carrera O no pudo levantar cabeza Por eso Y esos datos curiosos Que solo Al sabe Bueno Tienen que escuchar a Howard Stern Y también Ustedes Sigo Está llegando El hambre del almuerzo Al Ya Te terminamos También tiene su piel De Blancanieves Tenés razón Van a Van a A ver Otra que valga la pena Siguen hablando De Smallville Ya fue Smallville Ya terminó Erika Ahora Fiestera Como Will Smith Y Ronaldinho Ahora la última ¿Qué te parece El rumor De que estarían Buscando un nuevo director Para la Liga de la Justicia? Esto es justo lo que le contaba Que por los resultados Obtenidos por Snyder Los estudios No estarían muy contentos Que digamos Y también Están esperando Creepers 3 Sí Lo vi por ahí Pero creo que ya Se había estrenado La 3 ¿No? No Yo vi dos Creo que Yo sé Bueno vi dos La de Long News Y la del tipo Al principio Que era De Pelito Largo Estoy casi seguro Y bueno Y lo del director Ya te digo Me parece que agarran A críticos Tipo No sé De la ACU Para criticar Batman vs Superman Y como no es una película Como dos días Una noche La destrozaron Así que no es culpa De Snyder Porque Hombre de Acero Fue buena Esta es buena Así que no entiendo Que tanto paro Le están dando Sí, hay que tener en cuenta Una cosa Este rumor De que Yo sentía el rumor De que iban a reemplazarlo Con este El director de Mad Max No me acuerdo el nombre Ahora No importa Este Pero Habían sacado Ese rumor En Latino Review El primero de abril Que el primero de abril En Estados Unidos Es el Día de los Inocentes Así que eso fue Una broma Del Día de los Inocentes Yo sinceramente No creo Que lo cambien Porque hasta El universo Este Que ha creado DC Se le llama El Snyderverse O sea Que sería Más que curioso Que eso suceda Pero No es imposible Sobre todo Después de los buenos resultados Que tuvieron Con Con Mad Max Este Y si tuviera Bueno Para empezar Este Este director ¿Cómo que se llama? Que siempre me olvido ¿Cuál? El director de Mad Max Ah George Miller George Miller Él Se ha ido a hacer Una película De la Liga de la Justicia A principios del siglo Justice League Mortal Y va a hacer todo Con versiones más jóvenes De los superhéroes Así que Acá como dicen también Que lo dirija Ben Affleck Que es buen director Pero no buen actor Yo creo que Eso sería buena idea Para Para la película De De Batman por separado Que eventualmente La va a matar De- De ¡Gracias! Fotofilmación 22, video y fotografía profesional. 15 años, bodas, infantiles. Fotofilmación 22, el origen de tus mejores recuerdos. Contacto 095-20-9006. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.